Levanten sus manos por favor, donde quieran que sea Levanten sus manos donde quieran que sea Hay una unción para restaurar cosas perdidas El día de anoche Tres tíos trajeron a un niño medio muerto O muerto o no sé cómo decirlo Y esta mañana cuando venía Que vine a ver a Mauri que iba a montar algo Uno de los tíos me recibió ahí afuera Ellos creían que el niño se había muerto Cuando el niño cayó allá en la casa Lo único que ellos pensaron Pues vamos a llevarlo a la iglesia Pero oiga que descripción más santa y más linda Uno de los tíos vamos a llevarlo donde el pastor loco Que cosa más bonita Eso me llenó de gozo y le di un abrazo esta mañana Y le digo cuál es el pastor que tira agua y aceite y le tira arroz a la gente arriba ¿Cuánto vieron cuando él trae el niño? ¿Cuánto lo vieron? Ellos trajeron el niño porque pensaron que el niño se había muerto Y lo tiraron ahí Y se fueron Como quien dice Si aquí no lo levantan En ningún sitio se va a levantar Por favor sácale el dedo profético al que está a tu lado Dile te va a caer la lluvia Liba Shama Sao de Moza Papi ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? Me sacó el demonio ¿Cómo? Me sacó el demonio Usted es la mamá Venga ¿Qué fue lo que tenía su hijo? Es una cosa mala que él tenía ¿Y qué tiempo él tenía con eso? Él tenía varios días ya ¿Varios días? ¿Y qué ustedes habían hecho? Nada ¿No encontraban que hacer? No Entonces lo traímos Ayer aquí o sea mi tío Porque yo estaba trabajando Y esta mañana se puso mal de nuevo Y lo llevamos a la iglesia que está cerca de nosotros Y volvimos y lo traímos Levanta tu mano Padre Padre Levanta tu mano usted también Porque él se activa De ti se activa a él No volverá a él No volverá a él Nunca más volverá a ellos Aunque su abuela hizo un pacto Ellos no te pertenecen Ahora le pertenecen a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!